¿Cuántos votos consigue el Papa entre lo que es el pueblo cristiano? O sea, si vamos a hablar de democracia, el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo. El pueblo que decida si le parece bien este curo o el otro cura. El pueblo debería elegir a los obispos. Y el que obtenga más respaldo de la población, pues ese será el obispo. El pueblo debería elegir a los cardenales. Y tendría que haber una votación en el pueblo católico, en este caso. En todas partes para que se elija también al Papa, por voto directo del pueblo. Que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano.